Vale, avance de Dragonflight, un vistazo a las profesiones, acaba de salir ahora, se supone que esto será explicando cómo funcionan las profesiones, cómo funciona el farmeo, cómo funciona la subasta también, porque ahora en la subasta puedes poner encargos, en plan comisiones, tipo, oye, busco a alguien, en plan tú en subasta la puedes poner, busco que alguien me haga esto de peletería, y tú, siendo peletero, vas a subasta, recibes un encargo, se lo fabricas y se lo das, ¿no? Supongo que explicará todo eso, ¿no? A ver, poner aquí en grande, ¿no? A ver, el desarrollo de Dragonflight matcha a toda máquina, lo que significa que muy pronto tendrás la ocasión de probar el nuevo y actualizado sistema de profesiones en World of Warcraft, hemos diseñado este sistema para que ofrezca una mayor oportunidad y capacidad de interacción, con el fin de diferenciarte del resto y mostrar tu personalidad única, como buen artesano de acero que eres. A ver si de verdad consiguen, ¿cómo se dice? Que las profesiones vuelvan a tener relevancia, ojalá, ¿eh? Ojalá sea como, por lo menos vuelva un poquito a classic, ¿no? Que a la gente le guste mucho eso que las profesiones tengan relevancia, siempre habrá alguna profesión bis, ¿no? Como es alquimia que siempre te va a dar oro, pero bueno, si le pueden dar relevancia al resto, tío, pues está bien, y ahora que van a abrir la subasta en todos los reinos y demás, a ver qué hacen. Además de adentrarnos en la fabricación, queremos destacar que el rediseño de las profesiones se fundamenta en tres pilares. Pedido de fabricación, que son comisiones, especializaciones de profesión, ojo a esto, hay specs, hay herrero de armas, herrero de escudos, herrero de pecheras, ojo a esto, ¿eh? Hay alquimista de potis, alquimista de, no sé, venenos. Vamos a fabricar y recolectar con calidad. O sea, ¿que un tío que es farmer va a farmear más que un tío que no es farmer? Ojo al dato. O sea, que puedes especializarte en ser farmer o especializarte en ser crafter. Hostia, eso para los goldmakers. Guita, ¿eh? Guita. En este avance nos vamos a centrar en la fabricación con calidad. Antes de comenzar con este tema, te dejamos un breve resumen de los otros dos apartados para que tengas algo de contexto. Pedidos. Estos son las comisiones. Los pedidos de fabricación son una nueva forma de solicitar un pedido de casi cualquier receta de fabricación de las Islas Dragón, mediante una interfaz parecida a la de la Casa de Subastas. Este nuevo servicio, sin apenas tarifas, lo ofrece los representantes del Consorcio de Artesanía, una nueva organización comercial fundada hace poco y cuya primera sede está obligada en las Islas Dragón. Cuando solicites un pedido, tendrás que elegir entre tres opciones para determinar quién puede completarlo. Disponible para todo el mundo, solo para miembros de la hermandad o solo para una persona en concreto. Hostias, esto me gusta, ¿vale? Buah, esto me flipa porque no te pasa, tipo, a mí me pasa de que, por ejemplo, con los legendarios, de que tenía que esperar a que Murishige esté conectado para que me haga el legendario. Y si no está conectado, le tengo que pasar las cosas por correo y haré que me lo haga y pasarlo de vuelta, pasarle el oro, un lío. Ahora, puedo ponerle un encargo y que sea alguien de Miguel que me lo haga. Y te ahorras el tener que mandárselo por correo, el que da una hora en concreto. Hostia, está muy bien, tío, muy cómodo. O una persona en concreto, si no te lo mandas. De lujo, tío. Los componentes comerciales los puedes poner tú o el artesano, aunque es posible que algunos solo los pueda obtener uno de los dos. Concretamente, te tocará a ti aportar los componentes ligados al alma cuando solicites un pedido de un objeto de este tipo. Básicamente, que en Raid te van a caer objetos vindeados al alma, pero que se los puedes dar a un crafter para que te los haga. En plan, como si fuese en Trader, no se comercia, pero lo pones aquí, ¿no? Y la interfaz sería algo así, ¿no? Mira, provees tú estos agentes. Ah, puedes no proveer todos los agentes, ¿no? Oh, vale, tipo... En plan, te doy 14 de 20 y tú pones los otros 6. Ajá. Hostia, eso está bien, ¿eh? Si no tiene... Tipo, si te faltan materiales. En plan, al web, por ejemplo, este Primal Convergent, tiene que ser algo de Raid, seguro. Pero esto, por ejemplo, Tiri Bideore, tiene pinta de ser algo de farmear. Si no lo tienes, pues ya está. Le pones una nota, tal. Dice, me gustaría tenerlo para mañana antes de Raid, si es posible. Gracias. Le pones el precio que está dispuesto a pagar, no sé qué, tal. Muy bien, ¿eh? Muy bien. A ver si comparto un poquito del millón de oro que tiene, ¿eh? Qué guay. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien esto. Está muy bien. Vale, y darle agentes adicionales por si quieres ponerle algún proc, como los anillos de profesiones, ¿no? Que tienen los de estadística secundaria y demás, ¿no? Si no tienes todos los materiales, no deja marcar el tick. Ya, pero te pone aquí crear orden. Ah, vale, es que si no los tienes todos, él pone los 20, ¿no? Puede ser a lo mejor, sí, puede ser. Para que no haya que hacer cuentas ni nada. Vale. Ok, ok, ok. Pero te deja crearle así no están todos los materiales, ¿eh? Y tipo, que él ponga el resto. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Además, podrás personalizar el pedido aún más si incluyes varios componentes opcionales en función de la receta para especificar lo que quieres que te fabrique. Por ejemplo, muchas recetas de equipo te permitirán indicar estadísticas secundarias de forma similar a lo que pasa con las misivas en Shadulance. Tipo, en plan, te doy lo de crítico porque quiero que sea crítico, pero si no lo tienes, le pones en la nota, oye, por favor, házmelo, crítico mastery. ¿Y que te lo haga el crítico mastery? Literalmente un trabajo, ¿eh? Literalmente un trabajo. Cuando hayas terminado de personalizar el pedido, tendrás que concretar la comisión para el artesano, pagar una pequeña cantidad para hacerlo público y enviarlo. Vale, ok. Los artesanos podrán comprobar los pedidos, aportar los componentes que falten, fabricar el objeto y cobrar la comisión, menos un pequeño porcentaje que se lleva la subasta. El objeto resultante se te entregará en el buzón. Si eres el artesano, este es un modo estupendo de ganar oro, aumentar tu habilidad de profesión y, lo que es más importante, ayudar a tus amigos y compañeros de hermandad con la fabricación. Bueno, eso es lo más importante. Lo más importante es el oro. Pero bueno, vale. Si te centras en la calidad y el servicio al cliente, es posible que acabes formando una cartera de clientes que te proporcione pedidos constantes. Buah, me apetece mucho en Dragonflight exprimir la profesión a tope y hacerme de oro. Me apetece tela, ¿eh? Me apetece tela, la verdad. Me apetece tela, ¿eh? Y tipo, serás guapo, ¿eh? De que a mí me metan todos los encargos, tío. Me haría de oro, la verdad. Especializaciones de profesión. Vale, las specs. Las especializaciones de profesión te permitirán especializarte en tus profesiones principales de fabricación y recolección cuando alcances un determinado nivel de habilidad. Obtendrás puntos de especialización mediante diferentes actividades y podrás usarlos para mejorar de manera permanente distintos apartados de tu profesión. Esta será una de las vías principales para diferenciarte del resto de artesanos, ya que hay muchas áreas de especialización para cada profesión. Te contaremos más cosas en esta característica muy pronto. Vale, fabricación y calidad. Hostia, los sistemas que recraftean tienen calidades, ¿eh? Cinco tiers. La calidad es un nuevo concepto y sirve para los objetos fabricados como para muchos componentes de recolección. ¿Cómo? Que ahora... Un momento. Que... O sea, que si tú no eres farmer... Hostia, espérate. O sea, que si tú no eres farmer, consigues una flor de tier 1, pero si un notas es farmer, consigue flores de tier 5. Hostia, va a haber mucha diferencia entre un farmer y uno farmer, ¿eh? Hostias. No se debe confundir con las rarezas, que permanecerán sin cambios y no están relacionadas de forma directa con ellas. El equipo fabricado contará con cinco niveles de calidad, mientras que muchos otros objetos fabricados y recolectados, como las pociones o las menas, dispondrán de tres. Vale, las menas tres, para que no haya... Claro, es que digo... Es que esto es lo que me preocupaba. O sea, está muy bien que el que es crafter sea crafter, el que sea farmer sea farmer. Pero a ver, también te digo que un farmer casual haya tanta diferencia de tier 1 a tier 5 en las plantas que recolecte, hostia, eso le va a doler. Pero bueno, que haya solamente tres tiers... Vale, venga, te lo compro. Vale, te lo compro. Te lo compro. En cuanto al equipo fabricado, la calidad modificará el nivel del objeto y cada nivel de calidad lo aumentará un poco. Vale, por ejemplo, la calidad de una pieza fabricada puede oscilar entre 2.70, 2.72, 2.74, 2.77, 2.80. Claro, por eso... Por eso un artesano en el servidor o varios artesanos en el servidor van a ser los que tengan mucha fama. Porque van a tener tier 5 y te van a poder hacer la pieza de equipo full y level. Hostias. Claro, no es que cualquiera te lo pueda hacer, es que el que farmé te lo hace. En todos los casos, el objetivo es que la calidad importe lo suficiente como para que tus esfuerzos por lograr la mayor posible te merezca la pena sin que los valores entre calidades sean demasiado dispares y las versiones de menor calidad sean un desperdicio. Sí, tipo que la diferencia de level es poca, pero los que van tryhard quieren el tier 5. Y los que no van tryhard, bueno, tier 1, tier 2, no les importa pagar menos. No es como los legendarios, que la diferencia de level era 40 de level. Esto es 10. Está bien, que sea poca, pero que los tryhards lo quieran. Es como los sockets, el que sea tryhard que quiera farmearse la profesión. Es poco y level, eso me parece bien. Es poquito y level, como los sockets, me gusta. Bien, si fuese 50 de level te diría, no, nadie va a querer tier 1, tier 2, tier 3. Está bien. Por otra parte, los efectos son más variados si hablamos de la calidad de objetos fabricados como consumibles. Para casi todos ellos, una mayor calidad supondrá un efecto más poderoso, pero en algunos casos puede que ofrezca otros beneficios, como una duración más prolongada, más cargas, etc. Ten en cuenta que las versiones de menor calidad de estos objetos se venderán a un precio más reducido, pero esto supondrá un nicho de mercado para aquellos que no quieran gastar mucho hora a la hora de adquirir objetos fabricados. Además, también será más barato fabricar las versiones de menor calidad de estos objetos por multitud de razones. Sí, tipo, que tendrás que farmear mucho tier 1 para subir a tier 2, después subir a tier 3, tier 4, tier 5. Lo vuelvo a repetir, me parece muy bien que la diferencia de level sea mínima. Esto es clave para que los casuals no tengan que gastarse una millonada en el tier 5 y que los tryhards se gasten una millonada en el tier 5. Me parece muy bien esto, de verdad, me parece muy bien, me parece muy bien. Porque, por ejemplo, gente como María, que María sabéis que ahora mismo está muy casual y va a seguir jugando muy casual porque está con la universidad, con el trabajo, para qué ella quiere gastarse 20 camas de oro en un 2,80 si un 2,70 le es suficiente para hacer su LFR, su normal y su heroico. No le hace falta gastarse una millonada, no es necesario. Pero los legendarios de Shadowland sí, porque hay muchas diferencias de un legendario 2,10 a un 2,91, hay muchas, pero 10 de level es poco, con lo cual no hace falta. CC, por ejemplo, mi otra amiga, que también está muy casual, tira normal, tira heroico a lo mucho, para qué quiere un 2,80, no le hace falta gastarse dinero con 2,70, va sobrado y también tiene ese nicho la gente que esté subiéndose a la profesión, está muy bien y no hay tanta disparidad, porque ellas ahora mismo lo hacen, tienen legendario, creo que bueno, es que CC ya no jugó esta temporada, pero la temporada pasada tenía el legendario, yo no lo tenía 2,65, lo tenía 2,30 o así, ¿qué pasa? Que era 30 de level, y eso son muchas estadísticas, son muchas. Ahora son 10 de level, no es tanto, está bien, tío, está bien. Por otra parte, los efectos son más variados si hablamos de la calidad de objetos fabricados como consumibles. Para casi todos ellos, una mayor calidad supondrá un efecto más poderoso, pero en algunos casos puede que ofrezca otro beneficio, vale, lo de las cargas, ¿no? Vale. Y esto es la interfaz tal de lo que te falta para subirlo de level, ok. Esta es la nueva interfaz de profesión, ¿eh? Ok. Si hablamos de componentes con calidad, el valor de esta será un importante factor a tener en cuenta en la fabricación. La fabricación con componentes básicos de mayor calidad otorgará un bonus directo a la habilidad cuando se usen, como puedes ver más abajo. Los componentes de finalización son un nuevo tipo de componente que puede usarse para mejorar diversos aspectos del proceso de fabricación, como aumentar la habilidad o las estadísticas de fabricación. Las versiones de mejor calidad tendrán unos efectos más potentes sobre la fabricación. Vale. Y esto es lo mismo, pero tier 1, tier 2, tier 3. Aumenta la inspiración en 9 y crafting speed en 15%. Inspiración en 12, crafting speed en 20, inspiración en 15, crafting speed en 25. ¿Qué es la inspiración? O sea, ¿la inspiración es una estadística de profesión? ¿Hay una stat para la profesión? ¿Me estás vacilando? O sea, crafting speed, comodidad. Pero la profesión tiene una stat nueva. Inspiración. ¿Qué pasa? ¿Que cuando estás inspirado crafteas algo mejor o qué? Por último, a ver si lo explica. Por último, ten en cuenta que no todos los componentes de recolección tendrán calidad. Los componentes de recolección básicos que se consiguen mediante las profesiones de recolección principales, como minerías, desuello y herboristería, tendrán calidad. Y también los componentes que se fabriquen mediante las profesiones principales, como madejas, aleaciones. Otros componentes como carnes, telas o pescados, no la tendrán. Vale, lo que es el farmer de plantas y venas. Ok. Determinar la calidad, el proceso de fabricación. A la hora de fabricar un objeto, hay que tener en cuenta dos elementos principales. La dificultad de la receta determinará lo complicado que es fabricar la receta. Y la dificultad de la receta puede cambiar si incluyes componentes opcionales. Y de hecho, cambiará en función de sus efectos y calidad, algunas veces de forma importante. ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué te puede fallar la receta? Un momento. Que si no tienes... O sea, que si tú tienes poca profesión e intentas hacer una pieza de tier alto, ¿puedes fallar? ¿Es eso? Ah, no. Que si usas... Ah, vale. Que si usas componentes de tier bajo para una receta de tier alto, te va a costar más trabajo y puede que falle y se rompa. Pero si usas componentes de tier alto para una receta de tier alto, es más complicado que se te rompa. Vale. Tu habilidad de fabricación depende de tu habilidad de base con tu profesión, como sastrería de las Islas Dragón. Pero se puede modificar mediante una serie de factores. La calidad de los componentes que uses, los componentes, el uso de equipo de profesión con bonus a las habilidades. Es verdad, había un set de profesión, como un set de Ray, pero un set de profesión. Los bonus de los consumibles y lo que es más importante, tu especialización en la profesión. Como ves en la siguiente imagen, la interfaz de fabricación te mostrará claramente la calidad del objeto resultante en función de todos estos aspectos. A ver. Vale. Dificultad, 3.25. Tu skill, 2.92. Resolve se funes. Con recursos, 9%. Inspiración, 4%. O sea, te saldría tier 4 y no tienes suficiente skill para hacerlo tier 5. Vale, no es que se rompa. Vale, no es que se rompa. Es que simplemente no tienes la suficiente habilidad para hacerlo del tier que tú quieres. Vale, 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 vale. Es que romper puede ser muy frustrante. Es simplemente que no llegas a hacer los demás tier. Y tipo, oye, si lo vas a hacer, va a ser de tier más bajo. Tienes que farmear más profesión o hacerlo tú y subir profesión. Vale, vale, vale. Entonces no es tan pesado, vale. No es tan pesado. Ok. Ok. Oye, pregunta. ¿Os gusta esta nueva interfaz, tío? ¿Os gustan estos nuevos menús? Siguen manteniendo la esencia, wow, pero son más limpitos, ¿verdad? Están bien. Son limpitos, eh. Siguen siendo, wow, pero los bordes más limpitos no son tan antiguos, no están tan manchados. Quiero probar hacer una interfaz sin Elby, eh. Sigue manteniendo la esencia, wow, pero más limpio, tío. Más limpio. Cuando fabriques el objeto hay un pequeño factor de aleatoriedad añadido a tu habilidad que representa la variación natural en tu trabajo. Además, si dispones de inspiración, una estadística de fabricación nueva, tendrás la oportunidad de inspirarte, lo que te otorgará una cantidad importante de habilidad extra durante la fabricación. Esto implica que el resultado puede que sea mejor del esperado, pero nunca peor. Ah, vale, esto es, vale, 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 vale. Esto es como cuando tienes una receta, como cuando tienes una receta que es de color verde o amarillo, que tipo, fábrica la, puede que te suba un punto, puede que no te suba un punto. Yo entiendo que es lo mismo, ¿verdad? Tipo, te va a salir tier 4, pero a lo mejor te bloquea inspiración y se suba tier 5, ¿no? O sea, es literalmente como subir profesión en amarillo o en verde. No, 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 no. Es como querer subir profesión con cosas amarillas o verdes, tipo, reza que te suba un puntito. Vale, sigue siendo lo mismo que Classic. Vale, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Vale. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Estadística de fabricación adicionales. Vale. Hay 4 stats de profesión. Inspiración, ingenio, multifabricación. Vuelve lo de fabricar, ¿cómo se dice? 50 potis del tirón como el legión. ¿Vuelve? ¿Os acordáis que el legión te podía bloquear 50 potis? Vuelve. Inspiración. Tienes un X% de probabilidades de inspirarte y fabricar esa receta con más habilidad. Tío, porque hay otra cucaracha por aquí, me cago muy muerto. Muérete, guarda. Sí, 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 no te escondas. No te escondas, asquerosa, no te escondas. Cómbeme el huevo. Cómbeme el huevo. Mira, me ha saltado inspiración en crafteo de carnes. Me ha saltado inspiración. Y mira. Toma. Inspiración en crafteo. Ala. Por culo. Digo, es que estaba viendo algo, tío. Y era una cuca. Estaba ya medio pelele, porque sabía comer la trampa. Vale, volvemos. Inspiración. Tienes un X% de probabilidad de inspirarte y fabricar esta receta con más habilidad. La aspiración está pensada por si te gusta atentar a la suerte y obtener calidad extra. También es un modo de fabricar objetos de una calidad mayor de la normal para tu habilidad innata y tu expresión si la suerte está de tu lado. Vale, lo que hemos dicho antes, como una receta amarilla o verde, ¿no? Lo mismo. Tienes un X% de probabilidades de usar menos componentes comerciables, como las menas. Ok. 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 Tipo, si te subes full ingenio, vas a gastar menos materiales. Ok, son cosas RNG, pero no es RNG del todo, sino que son comodidades RNG. Vale, vale. Multifabricación. Tienes un X% de probabilidades de fabricar objetos extra. Solo funciona con recetas de objetos apilables. Desde siempre nos ha encantado poder fabricar más objetos gracias a facultades como Maestro en Pociones de Burning Crusade. La multifabricación consolida esta posibilidad en forma de estadística permanente por si te gusta fabricar de más. Esto es BIS, ¿eh? Multifabricación. Multicraft. Esto es BIS. Esto es BIS. Velocidad de fabricación. Vale, y esto es simplemente para craftear más rápido, que esto no se lo pillará a nadie. Pero bueno, es una comodidad, ¿vale? Para craftear más rápido, como las manos, los encantamientos de los guantes para farmear más rápido las plantas. Nah, lo BIS es ingenio y multicrafting, ¿eh? Ingenuity y multicrafting. 100% es esto lo BIS, ¿eh? 100%. Resolve se funes y multicrafting. Hombre. Tiene más probabilidad de no gastar materiales o gastar menos encima de craftear más. Hombre. Te diré y te contaré. Filosofía de la calidad. Muchos jugadores querrán fabricar lo mejor de lo mejor y no se conformarán con menos. Dicho esto, queremos explicarte un poco más la filosofía que subyace a los ajustes de calidad y la dificultad de las recetas. Cuando aprendas recetas de nivel bajo, como la del equipo que cambia con el nivel o las pociones iniciales, entre otras, puede que tu habilidad de fabricación general sea tan reducida que el resultado sea de la calidad más baja. No está previsto que sea difícil fabricar estas recetas y a medida que subas de nivel de tu profesión o te especialices y sea más eficiente, te será cada vez más fácil fabricarlas con la calidad máxima e incluso con componentes de baja calidad. Sí, que al principio no vas a poder craftear cosas full, claro. Por otra parte, la receta de los objetos avanzados, sobre todo la del equipo que requiere componentes opcionales poderosos y de los consumibles de máximo nivel, serán extremadamente difíciles de fabricar con la máxima calidad. De hecho, el objetivo en estas situaciones es que solo puedan hacerlo los mejores entre los mejores. Y solo si usan todas las herramientas a su disposición. O sea que va a tener que haber alguien en tu guild o alguien en tu servidor que tenga farmeado a full la profesión. Si eres tryhard y quieres tu ítem fully level, que fully level es 10 de level, pero si lo quieres fully level, solamente lo van a hacer X personas con una mano contada. Va a haber que farmear, chavales. Esto implica que si quieres fabricar las recetas más complicadas con la máxima calidad, como por ejemplo una pechera con un nivel de objeto equivalente al de banda mítica, seguramente tengas que hacer lo siguiente. Especializarte al máximo en la fabricación de ese tipo de equipo. Usar componentes de máxima calidad, tanto los necesarios como los opcionales. Para conseguirlos también necesitarás la ayuda de recolectores y artesanos extremadamente hábiles. Usar el mejor equipo de profesión disponible, cuya fabricación requerirá también artesanos muy especializados. Claro, si yo quiero tener peletería a tope para hacer piezas de cuero a tope, voy a tener que hacerme mi tier de profesión, pero eso me va a tener que hacer otra persona. Y voy a tener que buscar una persona que tenga el tier de profesión para que me lo craftee. Y yo después con el tier de profesión tengo que farmear mi profesión para poder vender a la gente el full y level mítico. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Grande, Drenario! ¿Qué pasa, tío? ¡Muchas gracias! ¡Qué grande! Me alegro verte por aquí. Y por si fuera poco, te hará falta tener suerte con la inspiración o usar un componente de finalización valioso que mejore la habilidad de forma que se garantice que el objeto fabricado es de la mejor calidad. Ah, vale. Hay un componente que te da 100% de probabilidad de que suba al siguiente tier. Y si no, dependes de la inspiración. Pero con un componente te quitas este RNG. Vale. Ok. En otras palabras, tendrán que contribuir muchos artesanos y recolectores hábiles y necesitarás algo de suerte o recursos extras para que los mejores objetos tengan la mejor calidad. Me suena interesante, me suena interesante el tener que, la classic experience de estar en Orguimar buscando a un peletero, a un herrero para que te haga una cosa para tú hacértela con tu profesión. Muy classic experience, ¿eh? Me mola, me mola. Y no es full RNG, ¿eh? Lo que hemos dicho, el RNG es el subirte un punto pero que hay ítems con los que lo garantizas. Así que, está de lujo. En Dragonflight seguirás pudiendo obtener puntos de habilidad para tus profesiones como las he hecho hasta ahora. No obstante, existe una diferencia importante para las profesiones de fabricación principales. En lugar de tener que elevar al máximo tu habilidad para aprenderte todas las recetas, solo hará falta subirla hasta un punto intermedio para aprender cualquier receta que caiga en tus manos. Esto también supone que, mientras completes pedido de fabricación para otros jugadores o fabricas objetos útiles para ti, para tu hermandado o para venderlos, mejorarás tu habilidad. Lo que se refiere es que ahora no todo el mundo tiene herrería subida a tope. Ahora todo el mundo lo tendrá a mitad. Y los pros, los que farmen mucho, lo tienen a tope, para diferenciarlo. ¿Vale? Por último, fabricarás muy pocos objetos solo con el objetivo de mejorar tu habilidad. Algo que de lo contrario saturaría el mercado y disminuiría el valor de dichos objetos. Vale, esto está muy bien. Tipo, para no tener que craftear 10 legendarios rango 1 para subirte lo de rango. Que saturan el mercado. Me parece bien, me parece bien. Que sean pocos objetos y que haya poco spam en subasta de ítems inútiles. Me parece bien. Me parece bien. Vale. Mira, ¿qué? Popcucaracha. Carlos, ya terminaste el... Sus gilipollas, tío. Aprenderás los niveles más elevados de tu habilidad de profesión fabricando objetos avanzados que requieren componentes ligados al alma específicos. Como artesano por cuenta propia no serás capaz de obtener los suficientes objetos de este tipo por tus propios medios para subir tu profesión al máximo. Y con frecuencia tendrás que completar pedidos de otros jugadores para conseguirlo. O sea que... Un tío... O sea, yo no puedo subirme peletería al máximo solo. O sea, ahora no puedes seguir una guía de WoW Profession para subirte peletería a tope. Vas a necesitar que... Conseguir materiales de otra profesión. O hacer encargos de otras cosas. Hostias, tío. Hostias. Hostias. Unos cuantos detalles sobre la fabricación específica de Dragonflight. Equipo fabricado poderoso. En Dragonflight te encontrarás muchas recetas para fabricar equipo extremadamente poderoso. De hecho, cada profesión principal de fabricación tendrá la opción de fabricar una o más piezas. Cada una de las cuales está integrada en un sistema con las siguientes características. Te podrás equipar hasta 5 de esas piezas fabricadas a la vez. Las armas a dos manos cuentan como dos. ¿Hay arma bis de profesión ahora? Arma bis de profesión. Pero claro, el material te tiene que salir en Raid. ¿Vale? Todos esos objetos comienzan con un nivel de objeto parecido al de las bandas normales. Nivel que aumentará con la calidad. Si consigues componentes opcionales, podrás subir su nivel de objeto hasta una calidad equivalente a la de las bandas heroicas o míticas, para que estén a la altura del mejor equipo que puedas obtener como botín. ¿Vale? Estos objetos estarán ligados al alma, así que deberás fabricarlos tú mismo o encargárselos a otro mediante un pedido de fabricación. Para fabricar cada pieza de equipo deberás obtener varios tipos de componentes ligados al alma. Si luego quieres mejorarlas, tendrás que conseguir un componente opcional. Uno de estos componentes se obtendrá a partir de actividades que supongan un desafío, como Raid, mazmorra, PvP y zonas exteriores peligrosas. Vale, lo que hemos dicho, que matar a un boss de Raid te dará un material que tú se lo das al de profesión y te lo hace. Deberás tener una cantidad considerable de este tipo de componentes para fabricar una pieza de equipo y más aún si se trata de un objeto poderoso. Podrás usar este componente para crear un componente opcional que te sirva para aumentar el nivel de objeto del equipo al nivel de banda heroica. Vale, o sea que la primera semana no puedes tener un full equipo de profesión mítico, sino que conforme vas matando bosses de míticos, vas ganando materiales y después un tío de profesión te hace una pieza de mítico. Vale, muy bien. Para que la primera semana no vaya ya full bis, sino que el pre bis sea de normal o heroico y ya el full bis es de mítico. Muy bien, vale. Otro tipo de componentes se obtendrán a partir de una serie de misiones donde obtendrán lo suficiente para fabricar una pieza de equipo. Cada pocas semanas se ofrecerán más fases de estas misiones. Esto está muy bien para los casuals. Para la gente. Mira, yo sabía que iba a haber alguien que decía Carlos, pero yo no raideo, yo no tengo hermandad, entonces yo no puedo hacerme nunca las cosas. Hay misiones de mundo o misiones exteriores con las que puedes conseguir los materiales poquito a poco, si no raideas. Vale, muy bien. Para mejorar el equipo a este nivel de objeto equivalente al de una banda mítica, deberás obtener un componente final que solo se puede conseguir en los niveles más avanzados de contenido. Bandas míticas, los niveles más altos de míticas plus y PVP rateado. ¿Habrá recompensa ahora por una más 20? Me mola eso, que por hacer una más 20 tengan materiales exclusivos equivalente a raíz mítica. Me mola mucho eso, eso me gusta mucho. Que haya recompensa por encima de una 15. Me mola mucho, me mola mucho. Cuecrache sigue muerta, ¿no? Y despatarrás, vale. En términos de filosofía, el objetivo de este sistema es que la fabricación sea un medio a tener en cuenta para obtener equipos avanzados, de modo que se mejore la importancia y el valor de las profesiones. Como artesano, deberás hacer un esfuerzo importante para obtener la habilidad, especialización y recetas necesarias para fabricar este equipo. Pero te garantizamos que merecerá la pena. Si pretendes usar este equipo, deberás obtener muchos de los componentes por tu cuenta. Los componentes de hígalos al alma están diseñados para ayudarte a conseguir de un modo progresivo y directo el equipo que buscas mientras realizas actividades de tu elección. Además, los componentes que sostiene mediante las misiones limitarán la rapidez con la que puedes adquirir equipos fabricados de nivel avanzado. Claro, porque en la primera semana no vayas full bis. Ok. De este modo, evitamos que esta vía de obtención de equipos supera las otras mientras te otorga la libertad de elegir dónde y en qué ritmo quieres conseguir el resto de componentes. Muy bien. Alquimia y ampollas. Tus experimentos alquímicos en las Islas Dragón te permitirán descubrir un montón de brebajes extraños y maravillosos. Uno de ellos consiste en la estandarización de la ampolla como sustituto innovador del frasco. No hay flasco. ¡Haré una polla! Las ampollas se parecen a los frascos. Perduran tras la muerte y se contabilizan como elixir de batalla y guardián. La diferencia principal reside en que para fabricarlas hacen falta la mitad de componentes. Además duran la mitad. Aunque existe la opción de beberse dos para que duren lo mismo que un flasco, lo que las hace más flexibles. Esta flexibilidad es beneficiosa, porque se podrán descubrir un montón de tipos de ampollas y cada una de ellas ofrecer una utilidad concreta. Si eres un aventurero avesado, es posible que quieras cambiar de ampolla entre batallas, lo que explica por qué una duración más corta supone flexibilidad. Cambiarte de flasco en medio de una mítica. Vial de versatilidad intrépida. Aumenta tu versa a 72. Dura 30 minutos, ¿vale? Vial de potenciamiento estático. Quedarse quieto aumenta tu intelecto hasta 240 o 95 segundos. Moverte consume el efecto dándote velocidad. Dura 30 minutos. Vial de isolación cargada. Tu intelecto aumenta 225 mientras estás alejado 10 metros de aliados. Pero entonces... Buf. Si quieres que te estés cambiando todo el rato, duran demasiado entonces. Tendrían que durar 15 minutos. Tendrían que durar 15, no 30. 30 es demasiado. O sea, si tú quieres que la gente se cambie en combate, esto, o se lo cambie a mitad de una mítica plus, debería durar 15. Y que si no quieres rayarte, te tomas dos o tres y que te dure 30 o una hora. Pero 30 es demasiado. Porque la idea aquí es que te lo vayas cambiando. Tipo, para voces estáticos te tiras esto. Cuando está separado. Tenemos una weekly a la semana que es un flasco de dos horas para una mítica de 30 milímetros. Sí, esto sustituye al flasco, sí, sí, sí. Es como un mini flasco. Como hay tantos tipos de ampollas, ten en cuenta que no existe una receta de caldera para ampollas en las Islas Dragón. Pero sí que hay una para las pociones más poderosas que se pueden crear. Vale, los flascos siguen existiendo, pero si eres un tieso, te haces ampollas o si eres tryhard, te pones ampollas en vez de flascos. Ok. Por último, puede que te estés haciendo preguntas sobre los alquimistas y la duración de las ampollas. No te preocupes, los alquimistas que elijan especializarse en ampollas descubrirán el secreto para fabricar variantes mucho más duraderas. Lo que te hemos contado es solo la punta del iceberg de todo lo que tenemos planeado para las profesiones de Dragonfly. Si quieres más información, vuelvo a pasarte por el sitio oficial a medida que avanzamos con el desarrollo. Gracias por leer esta publicación. Tenemos muchas ganas de que nos des tu opinión y nos cuentes qué te parece todo. Nos vemos en las Islas Dragón. Esto va a ser lo tocho de Dragonfly, las profesiones. Este va a ser el sistema tocho, tío. Este va a ser el sistema tocho de las profesiones. Me parece bien. Lo único que no me ha gustado han sido las ampollas. Que si quieres que te las estés cambiando todo el rato, 30 minutos es mucho. Y van a ser muy caras, deberían ser 15. Pero el resto me gusta, ¿eh? Yo no he visto nada malo aquí, ¿eh? Algunas cosas me daban un poquito de miedo, pero conforme lo he ido explicando, me parece bien, ¿eh? Muy interesante, tío. Muy interesante. Qué ganas de la alfa, ¿eh? Para poder probar esto. Qué ganas de la alfa, tío. Qué ganas de la alfa, tío. Dame ya la alfa, por favor, ¡dame la alfa! De verdad que no tiene planeado esto. O sea, yo sé que la CM me metió en la lista, pero creía que no me iba a meter o que me metería muy tarde. ¿Sabéis qué significa esto, no? ¿Sabéis qué significa, no? Que confirmado 100%, estoy en la lista de Dragonflight. 100% estoy en la lista de Dragonflight. 100%. Y un doy bien. Lchos aso ...